Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal AdriánLin96 y pues bueno ahora les traigo un video chido al menos para toda la afición chiva y necaxa les traigo una simulación de previo a lo que vamos a tener al encuentro del día sábado 20 de noviembre de 2020 que se juega el repechaje entre chivas y necaxa vamos a hacer esta pequeña simulación a ver que tal nos va en cuestión del rebaño que yo le voy al rebaño va a ser un partido muy muy difícil pero pues bueno vamos a ver que pasa aquí en la simulación y bueno pues como ven aquí vamos entrando al estadio o más bien se está viendo el estadio que es el estadio de la chiva del rebaño sagrado como debe ser de local este vean la entrada todo bien bonito acá bien nice todo normal no lastimosamente hoy en día no se puede con público ahí sí así que mínimo en la simulación vamos a poder ver no hay presentar un poco la tabla de cómo quedó y pues vamos a ver qué pasa no con esta pequeña simulación así que espero que disfruten recuerden no soy un buen narrador así que o sea ahí discúlpeme no así que vamos con el partido y arrancamos vamos a ver qué tal nos va juale y el rebaño pase esperemos que pase así que vamos vamos bien hasta tocando de primera y todo cara chido molina para brisuela brisuela para sánchez molina bien bien ojo brisuela ojo ojo bien bien vamos vamos bien bien ha habido toqueteo ahí de parte del rebaño sagrado bien se viene el tiro de esquina por parte del rebaño sagrado de la chiva rayas de guadalajara vamos a ver qué tal qué tal va en el estilo de esquina ojo le caiga el gol venga molina vamos a ver si cae ojo guay casi lo canto casi lo canto bien bien la jugada de peligro ya se dio por parte de chivas y pues ahí va y va y va recuerden que el aquí el favorito marca que es el rebaño sagrado pero pues la verdad necaxa no va a ser nada fácil la final favoritismo que no va a servir de nada y pues en necaxa te digo viene la verdad ojo ojo viene necaxa viene necaxa falta me parece falta por parte de chivas se venga un tiro libre un tiro libre libre perdón bueno aquí va el necaxa bien bien se perfila cabrera o arce cabrera que va a tirar no gonzález tira bien a un costado a un costado sin mayor peligro pero la intentaron no armar una jugadita por ahí bien bien vamos vamos 0 a 0 al minuto que minuto es minuto 14 ya hubo dos aproximaciones la más peligrosa la tuvo chivas pero ya llegaron los dos escuadras sánchez bien se la quitaron se la quitaron hubo que intercepción ahí rara molina molina para beltrán beltrán la conduce molina vamos vamos molina y tiene santuna que onda hace la vega beltrán otra vez beltrán tardó mucho este molina 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 bien 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 sánchez sánchez retrocede ojo ojo que que anda con ese pase híjole bien bien si viene en la contra del necaxa se viene no creo que ya no ya se pasivo pero igual viene viene arce viene arce viene arce viene necaxa viene necaxa para passerini la alcanza no si no 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 la alcanzo viene necaxa no la riego la riego jajaja vamos vamos chivas vamos vamos la trae vega 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 para beltrán beltrán para molina molina para beltrán 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 molina otra vez mira hasta en el juego se entienden bien también aquí no 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 vega 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 beltrán antuna ahí está antuna al otro lado no ahí está vega digo antuna bien bien tiro a puerta primer tiro a puerta hace parte de la chivas antuna un tiro muy equis jajaja pero bueno se llegó último minuto del primer tiempo último minuto beltrán beltrán dásela 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 y el otro le le pidió el balón eh brisola saca el tiro brisola no se paró se paró mucho bien al parecer se acaba y se acabó el primer tiempo señores 0 a 0 muy pocas llegadas solamente una clara muy así de peligro que fue del rebaño por parte de mier pero bueno eh vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo y arranca el segundo tiempo vamos a ver si ahora sí cae el gol el minuto gol ya de donde sea ya sea del necaxa o sea del rebaño pero que caiga o no que caiga del chivas que caiga del chivas de preferencia preferencia pero bien el necaxa bien parado atrás también la verdad chivas no se la ha visto nada fácil y así va a ser en la vida real así va a ser en la vida real chivas no se la va a ver difícil digo perdón no se la va a ver fácil contra necaxa bien viene sánchez 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 entra el área sánchez ojo gol autogol señores autogol de sánchez sánchez tira un centro para antuna me parece y el defensa intercepta el de necaxista pero para su mala suerte el balón la mete a su arco no eh pero si no era el era antuna entonces yo creo que que era iba a ser gol iba a ser gol no si no era el defensa iba a ser antuna pero ahí está ahí está cayó el gol un autogol pero pues ni modo así es parte del juego y el rebaño va ganando ahora sí que digamos que por justicia pues el rebaño va ganando porque ha hecho ha hecho más en el partido en términos generales y pues vamos ganando no pues vamos a ver si el necaxa tiene respuesta a ver si puede empatar al encuentro vamos 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 rebaño que venga el segundo viene arce arce ningún equipo ha hecho cambios hasta ahora eh ninguno minuto 55 cero cambios pues yo creo que después de este gol yo creo que el necaxa va a empezar a hacer ojo que bueno buen toqueteo y briseño con vega ojo quiero recalcar no pude quitar este a vega ni a macías del del partido ya que si no no me dejaba simularlo entonces me tocó dejarlos pero pues bueno ojo ojo ay casi cae el gol de brisola me parece casi casi cae el gol chivas ha llegado más ha merecido más la verdad vean por poco entra ese ese balón tiro de esquina vamos vamos el segundo el segundo que pasó cambio masías entra masías y sale vega arce sale y entra baeza por parte de necaxa bien 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 pues ya se vieron los primeros cambios y ojo venga 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 molina molina venga 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 que quiere salir jugarán porque si no no me dejaba simularlo entonces me tocó dejarlos pero pues pues igual ahí está la simulación lo que como bien dice nombre simulación nada más y pues vamos a ver si chivas logra pasar en su repellaje contra el necaxa que al momento lo está haciendo muy muy bien como lo esperamos por así decirlo ha estado llegando más he hecho más pero que un goles y tomadas un gol hijo de bien bien vamos a merecido más chivas desde luego ha tirado más ha llegado más ha propuesto más necaxa no se ha visto mucho la verdad más que el tiro tiro libre me parecer que tuvieron pero hasta ahí si no me equivoco vamos a ver si le alcanza ya le queda poco tiempo para poder empatar este encuentro necaxa tiene que irse con todo al al frente está buscando hueco chivas bien parado no lo deja pierden el balón va chivas y viene la contra si viene la contra más rápido más rápido y reaccionaron lentos bien 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 vamos 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 chivas ojo al otro lado pero si bien el segundo se viene el segundo gol se viene el segundo y llegó el segundo por parte de antuna señores antuna se pronostica gol de antuna es se pronostica gol de antuna para el sábado golazo 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 se aproxima gol de antuna para el próximo sábado 20 de noviembre hola soy así se veía venir así era así era bien 2-0 parte de la chivas yo creo que si ya está más que cocinar yo creo que ya chivas ya ya se llevó el partido al menos quien en casa haga algo pero la veo muy muy difícil que en poco tiempo remonte no empate 88 logrado que ya está muy complicada pero ahí está el gol de antuna y pues que bien se siente no al menos aquí en el fifa no vamos a la vida real jajaja en el caxa yo creo que ya está ya está dolido ya 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 empezó el tiempo transcurrido el tiempo de compensación bien ya el arbitro ya pita el arbitro pita se viene la última del caxa se viene la última se viene o no se viene de bien no se viene y creo que no señores no señores yo creo que iba a pitar el arbitro ya ojo le dio dos minutos más y se acabó señores el partido el rebaño sagrado se lleva el repechaje la verdad fue un partido si fue complicado pero siempre siempre chivas se le vio de un inicio que quiso ganar el partido propuso estuvo llegando este me parece que fue un encuentro bueno y se pasó lo que esperábamos en la vida real esperamos que chivas pase que gane es favorito el partido tomó si va a estar complicado y va a estar complicado para el sábado pero igual lo ganó chivas aquí en la simulación vamos a ver si el sábado lo puede hacer lo puede replicar ojal gane 2-0 y pues esperamos que así sea y pues les agradezco a todos que hayan visto el vídeo que les haya gustado sobre todo que denle muchos likes compartan lo suscríbase al canal para más contenido estaré subiendo más simulaciones así que todo depende de esta simulación depende de cuántos likes y views tenga para poder hacer más simulaciones y así que nos vemos en un próximo vídeo chau